Ven, ven, ven. No, no puedo porque tengo que agarrar la pila. Tú tienes que hacer algo. No, sí, ven. Te necesito aquí. Pero dime, ¿te necesito aquí mi amor o algo así? Bueno, te necesito aquí mi amor. Porfa. ¿Y a qué hago? Te puedes hacer en el otro botón. ¿Aca?